Un plomero que es tranza, un plomero que es tramposo, vamos a verlo y hay que tener cuidado Bueno, al final de cuentas, todos podemos encontrar uno así o hacer uno así, a ver, vamos a ver sus detalles Vamos a destapar un drenaje, bueno, una coladera, que es lo mismo ¿Cuántas veces le hablamos al plomero? Y el plomero amablemente llega Y dice, bueno, nada más que me voy a tardar una hora, voy a tener que traer mis herramientas y lo que se requiere Un pegamento, una navaja y bueno, una mochilota grandísima que tengo que traer Espéreme por favor, ¿Cuánto me va a cobrar señor? Bueno, es que depende mucho de lo que me entretenga, ahorita no le puedo dar un promedio Pero si usted me permite, traigo mi herramienta y entonces ya le digo cuánto le voy a cobrar Ay señor, es que no tengo mucho dinero Bueno señora, pero recuerde que los plomeros también fiamos Bueno, nos da un anticipo y posiblemente venimos a cobrarle, no se preocupe Esto es muy importante, recordemos que también nosotros somos personas, tenemos nuestra familia Y hacemos ese trabajo tan difícil Y bueno, llegué al plomero Dos desarmadores, sí, aquí están Unas pinzas también ¿Qué más trae este señor plomero? Nada Pero señor plomero, hay que lavar todo eso Está sucio Hay que sacar tierra Y peor cosa, si está todo tapado, mire ahí está bien tapadísimo ¿Qué vamos a hacer? ¿Trae alguna guía? ¿Algo? Para meterlo a todo el tubo del drenaje Señora váyase Y luego viene por favor Esto es muy difícil Ándele pues señor Al rato vengo Ándele con confianza porque esto es muy difícil Ah, qué bueno que se fue la señora Porque si no va a ver Que el drenaje en realidad No, está tapado A ver Bueno y si está tapado Le voy a hablar a mi compadre Yo en realidad casi no sé de estas cosas No, si está tapado Le voy a decir a mi compadre que traiga su guía Porque yo en realidad no tengo esta herramienta Como lo voy a hacer aquí Híjole compadre Ojalá que aquí De alguna manera Fuera pura tierrita Y ya le digo a la señora Bueno, de alguna forma que Sí Es pura tierrita Ya la hice Ahora ya más debo cuidar Que no se vaya para adentro Porque entonces sí Voy a tener que hablarle a mi compadre Con su guía Aquí no está tapado Simplemente había bastante tierra Y esto que está aquí Es una canastilla En esta canastilla Se atrapa toda la tierra Toda la suciedad Lo que tenga Lo que hay que cuidar es Definitivamente Que no se vaya Bueno, vamos a probar Sí, parece ser que Bueno Para que tenga cuidado Señora, no venga ahorita por favor Porque me va a interrumpir Recuerde que Si usted viene Y cae la tierra adentro Y se me tapa peor Le voy a cobrar el doble Está bien, señor No se preocupe Ahí lo dejo Bueno Más le vale A ver ¿Qué más voy a hacer aquí? Bueno Tengo que ir a lavar las cosas Porque Si está sucio todo Bueno De alguna manera También Pues Se empieza Aquí le agarra a esta señora Su escobetita No traía escobetilla Pero aquí la dejo a la señora Bueno Muchas gracias señora Por ser tan limpia Porque las señoras limpias Siempre tienen una escobeta De este tipo ¿Para qué la utilizan? Para todo Miren nada más Qué suciedad Bueno Pero eso Especata minuta Ay, aquí viene el gato De la señora A ver niños No vais a decirle No vais a decirle a la señora No vais a decirle Lo que estamos haciendo No vais con el chisme Mira, nada más Lo vamos a ir a lavar Cállate Ya la lavamos Es todo el trabajo Que hicimos Esto También está sucio Hay que lavarlo Ah, bueno El trabajo está sencillón Los trastes Híjole Cuidado señora No se nos preocupe mucho Realmente Esta jeriquita Bueno Ahorita se la lavo No creo que se la voy a dejar así sucia Está bien No se preocupe Es importante saber Que de alguna forma Todos nosotros Cuidado con las manos Hay que lavarnos Somos unos plomeros Que también somos limpios Bueno Realmente yo Apenas soy aprendiz Me está enseñando mi compadre Y siempre me ha dicho Que soy muy malo para esto Y sin embargo Hoy que no tengo dinero Para la comida Tuve que venir aquí Puse un letrero en mi casa Que es el de mi compadre Me dijo que si conseguía un trabajo Pues que ahí le daba su comisión Pero en este caso Decidí aventármelo yo Bueno Esperamos que no me quede mal Porque si me queda mal Híjole La vergüenza que me va a dar Con mi compadre Que le voy a tener que decir Que venga Pero va quedando limpio Creo que voy siendo Más o menos adecuado En ese trabajo Se ve que estoy haciendo Un buen trabajo Y la señora que no voy a venir Porque le voy a decir Que si estuvo un poco difícil Más no tanto Y es la verdad Estuvo difícil Más no tanto Por ejemplo Que tal si de veras Hubiera estado bien difícil O sea imposible De que estuviera tapado Todo el tubo de drenaje Tendríamos que habernos traído Ahora si la guía de mi compadre Y para hablarle Como crees Es bien difícil Estarle hablando A los compadres Porque también ellos Tienen sus compromisos Recordemos eso Mi compadre Es muy ocupado Y en esta ocasión Yo creo que la voy a hacer De hecho le voy a hablar Aquí a mi compadre Y le voy a decir Oiga compadre Se ve que está bien Y creo que una vez Ya le había hablado Y me dijo mi compadre Que lo único que Debeía hacer en estos casos Era volver a poner todo Y echarle agua Ah pero eso sí Antes de echarle el agua Barrer Perfectamente Porque aquí el trabajo Es barrer Que esté limpio De hecho todos los drenajes Se tapan por falta de limpieza Nunca se nos olvide A ver ya está limpio Como me dijo mi compadre La tapa también Pero que me dijo también Ah que recogiera la herramienta Que es muy importante Y que lavara todo Lo que le agarré a la señora Bueno Aquí le agarré la escobeta Y esta jerga Y que barriera Ah le estoy haciendo caso A mi compadre Dice mi compadre Que esto es la base De un buen plomero Y que así uno puede cobrar Lo que quiera Y cuidado con cobrar de más Bueno Se va a cobrar lo justo Y que sería lo justo Bueno cuidado Ah y aquí la señora También tiene una escoba Bueno señora Pues ahí disculpe Que le estoy agarrando Todos sus instrumentos Yo no traje nada más Que dos desarmadores Y unas pinzas Pero usted afortunadamente Aquí tenía su escoba Su escobeta Y también su jerga Todo se lo estoy agarrando Pero todo se lo voy a lavar No creo que lo voy a dejar Así sucio señora Mire De hecho el piso Ya se lo estoy barriendo De una manera gratuita Esto prácticamente Le puedo decir Que sí Sí Se lo voy a regalar Este trabajo de barrer Va a ser gratis señora Ni se preocupe por eso Siempre yo regalo algo De mi trabajo Y sí De vez en cuando Soy merimañozón Pero ni se preocupe mucho señora Bueno Sí preocúpese Porque a veces Cuando uno anda Un poco necesitado Tal vez sí le encaja Un poquito La uña al cliente Porque si yo necesito 500 pesos Le voy a decir Que son 500 Si necesito 1500 Le voy a decir Que son 1000 Y que los 500 Luego me los da Y si necesito 200 Le voy a decir Bueno nada más Le voy a cobrar 200 Por ser para usted Y en caso De que ande bien de dinero Inclusive le puedo decir Que es por cortesía De la casa Y cuidado Me están vigilando Este gato De la señora Eres bien inteligente Que me haya mentido Y que no me haya estafado No señora Yo siempre he sido honrado Salvo las ocasiones En que Bueno ya ni para qué Le platico Mejor así lo dejamos Es que aquí había Un gran vigilante ¿Cómo que un vigilante? Si señora Su gato Me hizo entrar en razón De que le voy a dejar Esto gratis Aquí estamos en contacto Y disculpe Porque tengo ahora sí Otros trabajos que hacer Ay con permiso Le voy a dar otra barriguita De una vez Para que convenga Muchas gracias señora Bueno Ya entré en confianza Y sé que Y sé que un plomero Debe ser honrado Así que El primer consejo Que me dio mi compadre Es que fuera honrado Y por cierto Le dice a su compadre Que usted es un hombre Muy honrado Ya la ve por teléfono Oiga ¿A poco usted conoce A mi compadre? Ay cómo no Si el Fulke me lo recomendó Me dijo que usted Era su alumno Y que era muy honrado Le voy a decir Que tuvo razón Ay gracias señora Híjole Ya me voy con permiso Que le vaya bien Híjole compadre Gracias compadre Por haberme recomendado Y gracias Por no haber Cometido un fraude Y haberte decepcionado A ti y a la señora Híjole De la que me salvé Por ser honrado Me salvé Muchas gracias compadre Por haberme dado Esta lección Y también a esta señora Que realmente Los dos me hicieron Aprender que Un plomero Primero que nada Tiene que ser bien honrado Y cuidado con la lluvia No me vaya a resfriar De hoy en adelante Seré un gran plomero Y bien honrado Ahí estamos en contacto Este es un gran consejo Que nos dio Este niño Que estaba vigilando La señora Y mi compadre Que si es honrado Ahí estamos en contacto Creo que tenemos Un compadre Que se llama El maestro genio De Tijuana Maestro genio De Tijuana Un saludo Usted también es muy honrado Así que Cuidado Si hubiera hecho tranza Con esa señora Imagínese Que vergüenza con usted Maestro genio Aquí estamos Soy un gran plumero Bien honrado Gracias a usted Maestro genio Ahí estamos en contacto Cuidado Cuidado maestro genio No vaya a decir nada Porque intenté A ver si podía ganarme Una lana extra Pero nunca lo vuelvo a hacer Ya aprendí la lección Maestro genio Muchas gracias Ahí estamos en contacto Maestro genio De Tijuana Pasen a visitarlo A su canal Se llama maestro genio Ahí estamos Ahí estamos Como que no Muestro genio Gracias Aquí está mi niño ¿Qué pasó? Pues es el gato De la señora Ya te lo quieres robar Pues en que habíamos quedado Ah que barbaridad Salimos de una Y entramos en otra Pues estamos en contacto Cuidado No saben que le roban los gatos Ahí estamos en contacto Muchichos Cuidado con los gatos